Hola, soy Luis Ureda, docente de la Escuela Superior de Medicina, docente de la Asignatura Medicina y Campos Clínicos II, y hoy vamos a hablar del día del accidente cerebrovascular. El 29 de octubre se recuerda el día del accidente cerebrovascular y de la escuela queremos jerarquizar este día como muy importante, dado que constituye la segunda causa de muerte a nivel mundial, siendo la primera de la cardiovascular, pero a nivel de las secuelas, es la primera causa de secuelas que producen los pacientes que padecen este tipo de patologías. El accidente cerebrovascular se produce por una lesión que puede ser obstructiva, dando un accidente isquémico o hemorrágica cuando se produce la ruptura del vaso. Eso hace que las células que dependen mucho de los nutrientes, las células cerebrales que dependen de los nutrientes y el oxígeno, se dañen, produciendo alteraciones en la movilidad generalmente de un hemicuerpo. Por eso lo manifestamos a través de la cara, cuando tenemos adormecimiento o dificultades para hablar, a través de un brazo o una pierna, generalmente a través de la debilidad de los mismos y la dificultad para deambular. También como síntomas tenemos que recalcar el dolor de cabeza, pero no cualquier dolor de cabeza, sino un dolor de cabeza el peor que hayamos sentido. Estos síntomas nos tienen que motivar a hacer una consulta rápida al servicio de emergencias para intentar intervenir oportunamente. Desde la escuela consideramos que este día es muy importante desde el tipo de la prevención y la intervención en la prevención de esta enfermedad ocurre pensando en patologías tan prevalentes como la presión arterial. Un control adecuado de la presión arterial evita muchos de estos desenlaces y daños cerebrales. El control del azúcar o la diabetes, cuyo mal control justamente lleva un desenlace muchas veces de esta naturaleza. El tabaquismo y por supuesto la actividad física. La manifestación de esta enfermedad generalmente como dijimos puede ser la delidad del hemicuerpo, el trastorno al hablar, el trastorno al perder la visión o al ver. Y todas estas manifestaciones tienen que resultar en una consulta rápida e inmediata al servicio de salud más próximo. En la escuela jerarquizamos este día como muy importante y desde el punto de vista de la prevención y la educación vamos a lograr un mejor en cara y enfoque de este tipo de problemática a nivel, no tan solo de la ciudad sino a nivel de todo el país.